Nos encontramos en el Centro de Información de Arte y Cultura de la Universidad Michoacana donde se dieron a conocer los detalles del próximo vigésimo cuarto Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente que se realizará del 7 al 11 de agosto. Aquí tienen todos los detalles. Les comentamos, este evento se llama Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente que será en modalidad híbrida y el tema en esta ocasión es la educación media superior y superior pública y su compromiso social. Las fechas que tenemos programadas dicho evento es del 7 al 11 de agosto de este año que es la próxima semana y pues uno de los objetivos principales de este encuentro pues es fortalecer en este espacio colectivo para intercambiar pues los aprendizajes entre los docentes. Decirles que tenemos muchas ponencias, talleres, conferencias magistrales impartidas por ponentes de nivel internacional. Entonces pues estamos esperando únicamente que llegue la fecha para poder compartir todos estos conocimientos de también nuestros profesores investigadores que tenemos aquí en la universidad. Pero se realizaba de forma presencial después por temas de la pandemia fue un evento que se empezó a realizar de forma en línea y actualmente pues muy orgullosos de haber como platicamos en la mañana adoptado y apropiado estas tecnologías que ahora nos permiten tener eventos internacionales de forma híbrida es decir, los participantes estarán aquí en el SIAC haciendo o participando, colaborando con las ponencias pero también gente de todo el mundo va a estar conectada para hacer preguntas, para participar activamente en el desarrollo de este congreso, de este encuentro universitario. Durante toda la semana tenemos las conferencias magistrales a las 10 de la mañana tenemos desde Ecuador, tenemos de Costa Rica, tenemos también de la Autónoma de Santo Domingo y tenemos de la Universidad Nacional que ahora nos estarán acompañando para platicar sobre cinco ejes que son fundamentales para este encuentro y cada uno de ellos pues nos va a explicar qué es lo que están haciendo en sus países pues a través de lo que nos dejó la pandemia cómo es que ellos han estado resolviendo esta parte educativa y bueno, después de estas conferencias tenemos unos conversatorios dentro de los conversatorios también se tocan estos ejes cada día es un eje en especial se trabajan esos conversatorios y también el público va a poder estar interactuando va a poder estar haciendo preguntas gracias